¿Quién la va a cantar? Elvis, dale, ve La parabólica gaitero del idioma Elvis Casabe ¡Opa! Y vivo en primer perón Nadie nos había explicado De la tal programación En el inglés avanzado Mi hijo, mi esposa y yo Hicimos cursos de inglés Me costó una gran razón Y digo a mi toquete ¡Opa! Para mí ya tengo lógica Muchos programas leves Con antena parabólica Mi mujer parece autoamata Dejada a la TV Paraparatónica 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 Ya me conecté Me conecté Paraparatónica 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 Ya me conecté Paraparatónica Paraparatónica Conectera parabólica Mi mujer parece un tómata Pegaba la bebé Paraparabólica 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 Ya me conecté Paraparabólica 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 Ya me conecté Paraparabólica 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 Ya me conecté Paraparabólica 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 Para, polica, ya me conecté Para, para, polica, para, para, polica Para, para, polica, ya me conecté Para, para, polica, para, para, polica Para, para, polica, ya me conecté ¡Vaya!